¿Es esto lo que ha pasado hoy? Bueno, no, o sea, lo que está en realidad más que una disputa, acá lo que hay es una ley que nos da a nosotros la posibilidad de formar nuestro sindicato y hay cosas que desde nuestro punto de vista no se tienen que debatir, ¿no? Una ley se debate en su momento, la ley de asociaciones sindicales se debatió hace décadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se aprobó, y bueno, y la ley es justamente eso, ¿no? Pero hoy acaba de decir mención tomada, no tenemos otra conciliación obligatoria porque el gremio es el de UTA, es hijo de eso, ¿no? Ajá, sí, eso es correcto ahora. Yo lo que te digo es que hay cosas que no se tienen que volver a debatir cada vez. Si existe una ley y está vigente, lo que hay que hacer es hacer cumplir esa ley, no debatir si la cumplimos, no la cumplimos, la cumpliremos. ¿Ustedes quisieron trabajar hoy? Exactamente. ¿Y qué pasó? Bueno, estos compañeros que están pidiendo su gremio no nos han dejado. El tema está que, bueno, ellos están pidiendo por un... por una asociación, un gremio, pero no... Hay una ley ya que está vigente, la 23.551, donde dice que, bueno, donde hay una asociación madre ya no puede existir otra. Si la UTA en este momento se retiraría del subterráneo y diría, bueno, yo a estos compañeros no los quiero más. Bueno, estos compañeros están con todo el derecho de pedir una asociación gremial. Para que la gente sepa, es el conflicto. Acá no hay ningún problema de pago, de sueldo, de aguinaldo... Exactamente. ...de ejercicio, de hora de trabajo, sino quién es el gremio que los representa. Exactamente. No, está bien, queda planteado, lo vamos a discutir. Son los que nos tengan, están pagando el precio de que la gente diga, mire, no podemos viajar, ¿qué me importa a mí el conflicto gremial? Hoy se ha dicho todo el día. ¿Lo pagan ese precio? Mire, Mauro, yo en eso estoy de acuerdo con usted. O sea, nosotros creemos que los usuarios tienen razón, tienen derecho a viajar. Es más, yo le digo honestamente, nosotros creemos que esto no tendría que pasar. Nosotros no tendríamos que vernos obligados a tomar medidas de fuerza que afecten el servicio cuando la reglamentación es clara y nosotros lo que estamos reclamando es la personería jurídica de nuestro sindicato. Y esto debería funcionar solo y no tendríamos que hacer una medida para que esto se cumpla. ¿Por qué tengo que pagar yo el tema de...? Sin afectar al público, porque la ley no... tendría que cumplirse la ley. Pero ¿por qué lo hacen? Funcionarán, mire, acá, ¿sabe lo que está pasando? Ahí invitaron a este programa. Yo vine, de todos modos opino que no es algo que tengamos que discutir acá entre unos y otros porque no es un problema interno el que tenemos. Ojalá fuera tan simple. Acá lo que está pasando es algo mucho más grave que una discusión interna entre sectores del subterráneo. Acá hay algo que es muy claro. Hay una corporación que es la Unión Trambiario Automotor que es minoritaria en el subterráneo que está ejerciendo presión sobre un organismo público para que el organismo público, en este caso el Ministerio de Trabajo, no cumpla la ley, viole la ley. Y eso es lo que nosotros opinamos que no puede pasar. ¿Es minoritaria la UTA? Es minoritaria la UTA, pero si no fíjese hoy, si no fíjese... A ver, usted, ¿alguien puede creer que un grupito de personas pueden paralizar seis líneas del subterráneo y los talleres? De ninguna manera, si la mayoría de los compañeros quisieran trabajar, hoy habría subterráneo. Quiero respuestas, por favor, Claudio, ustedes. Parar el subterráneo, primero, es muy fácil. Con una sola persona se para el subterráneo. Se tira las vienes o para. Se tira las vienes y se lo paran. Ya lo vieron con ustedes, con imágenes, cuando fue lo de la línea A, que había un exdelegado sentados en el andén y paró una línea. Con respecto también a lo que, si la Unión Tramera Tomotora está metiendo presión, no sé quién está metiendo presión, porque nosotros queremos trabajar. La Unión Tramera Tomotora no solamente quiere trabajar. Nosotros no estamos poniendo a los pasajeros de REM. Acá se está usando... Las víctimas pasan a ser victimarios acá en este sentido. Porque nosotros queremos trabajar. Nos amedrentan los compañeros y, a su vez, los pasajeros enfurecidos, que los entendemos, también nos están amedrentando. Nosotros no estamos poniendo al Ministerio de Justicia, ni tampoco al Ministerio de Trabajo, lo están poniendo con los compañeros trabajadores que usan todo el día, día a día, este medio de transporte. Nos lo estamos poniendo en contra de ellos. Nos lo estamos usando de REM. Así que no sé quién está extorsionando aquí. ¿Usted qué cree que pasa? ¿Que hay un problema ideológico? ¿Qué tienen razón ellos o ustedes con el tema del gremio? ¿Que ustedes son minoritarios y el gremio les corresponde a ellos? Acá el tema es que acá ya hay un sindicato ya trabajando dentro del subte. El Unión Tramera Tomotor. Con más de 90 años de representatividad dentro del subterráneo. No se olvide, Mauro, que la Unión Tramera Tomotor comenzó... Su creación fue con la unión de tranvías y subterráneo. Y bueno, hace 90 años que nos están representando. Y que muy bien nos están representando porque tenemos uno de los mejores sueldos del país. ¿Sueldos? Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuánto ganan? Y estamos con unos sueldos, es decir, bien pagos, bien remunerados. ¿Cuánto? Le doy un ejemplo. Y te vamos a hacer una... La categoría más baja son 2.500 pesos, más o menos. La más baja y la más alta, ¿cuánto será? Y bastante. No, tampoco quiero tirar tantos. ¿5, 6.000 pesos? Exactamente. ¿Por los sueldos? ¿Ustedes también tienen ese sueldo? Encima por 6 horas de trabajo, también. Bueno, usted dice que al conseguir ese sueldo hay que... El gremio está bien. Exactamente. ¿Y ustedes qué dicen de eso? No son tan altos los sueldos, por un lado y por otro lado. Sí, las condiciones de trabajo que nosotros hemos conseguido en el subte se ha conseguido a través de la unidad de los compañeros y del cuerpo delegado que funciona hace 9 años. Ahora, mire, yo hay algo que le quiero comentar. Mauro, nosotros somos muy respetuosos de las minorías, somos también muy respetuosos de las mayorías y de la ley. Y nosotros podemos pensar distinto, podemos entender que haya un grupo de compañeros que son del viejo gremio, que piensen diferente, ahora lo que no nos parece justo es tener que tolerar que por esas diferencias vengan estas personas a ejercer la violencia, que me imagino que debe ser el mismo tipo de intimidación que ejercen sobre una institución, sobre el ministerio, para que violente la ley. Y esto no lo digo yo, yo no es que Virginia dice que no cumple la ley, esto lo está diciendo la justicia también. Tenemos tres resoluciones favorables en la justicia que nos dan la razón a nosotros. Virginia, ¿básicamente de qué partido de izquierda son ustedes? Yo no, nosotros, yo soy independiente, yo no soy de ningún partido de izquierda. ¿Pero son masivamente militantes? De ningún partido de izquierda, no. ¿Sus compañeros no? No, en el subte la mayoría del cuerpo delegado es independiente. Eso lo escuché, pero pensé que era militante. Puede haber dos o tres compañeros que son de partido de izquierda, pero hay peronistas también, hay radicales, hay, y la mayoría independiente. Y la voluntad es que son básicamente militantes peronistas, ¿no? Sí, yo no milito a ningún partido, pero... Usted no milita a ningún partido. Ha sido muy amable, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, vamos a ver qué están decidiendo la asamblea, a ver si esto, usted dice que a las cinco vuelven el subte. Sí, sí, sí. Ahora hasta las once de la noche no hay, es eso, están los periodistas, los camarones, dando vueltas por ahí, a ver si, pero no hay nada. Por la tarde creo que se llegaron casi a matarse, ¿no? Sí, mataron, sí. ¿La policía se ha retirado de ahí? No, la policía está todavía. La policía hace como de reja, de valla, ¿no? Divide, hay una división, sí. Divide uno y a otro. Y la asamblea, usted ve, ya empezaron, ¿no? ¿Están tomando alguna decisión? Y deben estar debatiendo, yo todavía no tengo resultados. Bueno.